Por suerte Ebe hizo público todo lo que pensaba de usted y ahí refiere directamente a todas las críticas muy duras de Ebe de Bonafini durante sobre todo el último año contra el presidente de la nación que incluyeron agravios, insultos y bueno, Alberto igual después del fallecimiento lógicamente termina saliendo con un tuit de respaldo hacia la titular de Madres de Plaza de Mayo. Inesperado cruce se dio en Twitter después de que Alberto Fernández publicara un mensaje totalmente lógico y razonable en condolencias por la muerte de Ebe de Bonafini, Alberto Fernández había puesto Con la partida de Ebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable reclamando verdad y justicia junto a las madres y abuelas enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección Con enorme cariño y sincero pesar la despido. Hasta siempre Ebe ¿Qué tiene de mal el mensaje de Alberto Fernández? Todavía no lo sabemos porque obviamente recuerda a Ebe de Bonafini ¿Qué contestan las madres de Plaza de Mayo abajo? La cuenta de prensa Madres Dice, señor presidente, no se perdió nada. El legado de las madres vive en el pueblo Relacionar la lucha de nuestra presidenta por Ebe con otra organización es un insulto Obviamente refieren a la vinculación de madres con abuelas que hace Alberto Fernández Por suerte Ebe hizo público todo lo que pensaba de usted y ahí refiere directamente a todas las críticas muy duras de Ebe de Bonafini Durante sobre todo el último año contra el presidente de la nación que incluyeron agravios, insultos Y bueno, Alberto igual después del fallecimiento lógicamente termina saliendo con un tuit de respaldo Hacia la titular de Madres de Plaza de Mayo Insólita respuesta de prensa Madres, después fue borrada Así que generó esta polémica, esta controversia